La politiquera del barrio. Todas las cosas pegadas en el cielo. Saludos al bailarín de la Sagareño de T Notre Dame. ¡Tres un saludo! que Dios me la bendiga Dios me la bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está? Aquí está la caprichosa. Y ahí está la caprichosa de muebles. Y ahí está la caprichosa de muebles, y ahí está la caprichosa de muebles, y ahí está la caprichosa de muebles. ¡Ah! 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 ¡Vaya, po! ¡Vaya, po! ¡Ale, papá! ¡Y solté! ¡Hola, papá! ¡Saluditos! ¡Fidel Prudencia! ¡Saludos, mi hermano! ¡Miren, yo tapando con mi mano, y mi producción no me dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, del almacén, gracias! ¡Ay, del almacén! ¡Gracias! ¡Oiga, vamos, mamá! ¡Ay! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Aquí! ¡Dándose, siempre! ¡Dándose, siempre! ¡Qué callo, mojado! ¡Ahí vamos, más o menos! ¡Ahí vamos! ¿Y usted qué tal? ¡Siempre dándose! ¡Mira, Omar Palma, yo tengo el gallo mojado, y te pido por favor que me lo vengas a secar, con mucho gusto chaparra, así que no perdí a pasar parte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iba perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya, ja! ¡Un saludo, gracias! ¡Es el Saúl de Montes! ¡Hombre, Che! ¡Está topado así! Perdón, me quedé perdido con el gallo mojado, señores. No, que no, pues. No, que no, que no, que no.